Buenas noches, bienvenidos para todos los que están ya por aquí conectados, ya aquí en la plataforma esperando que comencemos ya la segunda clase, ¿verdad? De la segunda sección, pues ya vamos avanzando un poco más con este curso, ¿verdad? Nos quedan dos días para terminar lo que es ya la segunda sección, la segunda semana de clases. Buenas noches, Guadalupe, Carlos, Arely. Pues vamos a comenzar, ¿verdad? Para este día sí no les compartí ninguna plantilla de trabajo porque la que se descarga pues es la propia para la clase, ¿verdad? Hola, hola. El tema de este día es los formatos condicionales en Excel. Pues los formatos condicionales nos ayudan específicamente a analizar y resaltar datos en específico. Bueno, entonces es un tema bastante fácil y práctico, ¿verdad? Y nos puede ser muy útil si nosotros pues analizamos diferentes datos en las hojas de cálculo de Excel. Vamos a, quiero ver, ¿alguien se le ha activado por aquí el micrófono? Vamos a ver. Lizeth Portillo, se lo voy a silenciar porque no sé si no se ha dado cuenta que se le ha activado y pues si gusta preguntar algo, pues por ahí, ¿verdad? Lo puede activar y nos comenta ahí lo que necesite. De lo contrario, pues se lo desactivo, ¿verdad? Porque a veces los participantes no se han dado cuenta que el micrófono se les ha activado. Pero aún hay pocos participantes conectados, me imagino que en los próximos minutos, ¿verdad? Se van a ir agregando los demás, pero igual, ¿verdad? Vamos a avanzar ahí porque ya luego pues nos agarra un poquito la noche, ¿verdad? Ahí con las dudas. Buenas noches, Gisela. Buenas noches, Lizeth. Las disculpas, está bien, Lizeth. Por eso se los apago, ¿verdad? Cuando solo escucho que se les ha activado y no se han dado cuenta, ¿verdad? Y por eso les digo, si era que en realidad iban a preguntar o a comentar algo, pues entonces actíbelo, ¿verdad? Buenas noches, Gabriela. Pues esperemos que hoy nadie tenga inconvenientes con lo que es la conexión, ¿verdad? El día de ayer, no recuerdo quién fue, pero por ahí en el grupo estaba escribiendo que tenía problemas y hasta mandan la captura, ¿verdad? Miren, eso está bien que ustedes lo hagan, que a veces pues el internet, ¿verdad? No les deja estar ahí en la clase. Por ejemplo, aquí fue José María aparece, ¿verdad? Él ahí pues mandó la captura que le aparecía salir de la reunión, ¿verdad? Ahí tiene la captura que estaba trabajando en la plataforma resolviendo algún laboratorio. Entonces está bueno que tomen esas medidas de inclusive mandar la captura para que cuando les pregunten, ¿verdad? Que si no se conectaron o que o por qué no estuvieron en toda la clase, pues entonces ustedes pueden, ¿verdad? O sea, ahí tienen esa justificación. Ahora Eber Morán está escribiendo ahí en el grupo que tiene problemas con el internet por la fuerte lluvia, dice. Bueno, a ver desde dónde está él, ¿verdad? Porque al menos aquí donde yo estoy, nada de lluvia, solo calor. Esperando que tal vez más noche pues pueda llover y refrescar un poco porque nada, ¿verdad? Pero qué bueno por aquellos, no por el hecho que no tengan internet, vea, qué mal por ese lado, pero por que esté lloviendo, pues por ahí está refrescando. Qué bueno, ¿verdad? De nuevo mencionarles que deben de ir al día con los laboratorios. Este lo tenían que haber resuelto el día de ayer porque era únicamente acerca de las referencias. Carlos, gracias, Carlos. Dice que en Apopa hubo lluvia hace poco. Miren qué bueno. Pero si solo llueve un poco más el calor que después, ¿verdad? No es como que llueva así unas dos, tres horas para que se refresquen. Este laboratorio vamos a ver. A la afirmación, este laboratorio sí tiene del tema que vamos a trabajar el día de mañana. Entonces mañana miércoles lo pueden hacer o pueden ustedes ver el video, ¿verdad? Y pueden avanzar también. Y es porque el día de mañana tienen que resolver el examen de medio curso. Vamos a ver el examen de medio curso. Esto ya saben que lo van a encontrar acá, ¿verdad? Después de la sección 2. Acá dice, mire, examen de medio curso. Y el día de ayer estábamos viendo el mensaje en el que les dijeron que a más tardar el jueves por la mañana. Ojo, terminamos clases, segunda sección, el jueves en la noche. Pero ahí les dijeron que a más tardar jueves por la mañana tiene que estar ya completado lo que es primera y segunda sección. Y examen de medio curso. Únicamente tiene ocho. Así es que, bueno, quizás les voy a dar una ayudadita el día de mañana. Ahí vamos a hacer una pausa. Buenas noches, José Manuel. Vamos a hacer una pausa. Quizás faltando unos cinco minutos. Ya, pues, viendo si terminamos. Ahí vamos a ver cómo vamos con el tema y lo vamos a resolver. Y si ustedes, pues, en ese momento están conectados, aprovechan de hacerlo también, ¿verdad? Para que quedemos ya al día con eso. Entonces, comenzamos con el tema de este día. Aún hay pocos participantes conectados. No sé si en varias zonas tienen problemas con el internet por la lluvia o qué pasará. Pero igual, ¿verdad? Vamos a desarrollar la clase. Esperemos que ahí se vayan agregando en los próximos minutos. Veamos entonces el objetivo de la lección de este día. Dice lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas. ¿Para qué sirve el formato condicional en Excel? Específicamente para esto, mire. Resaltar las celdas y de esa manera poder usted analizarlas de manera rápida. ¿Por qué? Porque si usted tiene un grupo, por ejemplo, esta es la plantilla que van a descargar este día, formato condicional. Porque, por ejemplo, si usted ve, ¿verdad? Todos estos datos acá de 15 vendedores y aquí, pues, mes 1, mes 2, 3, 4, en todas estas cantidades. ¿Cuál es el dato que analizamos así como de manera rápida o identificamos una cantidad? Pues, vemos varias, ¿verdad? Pero no es que vamos a identificar alguna de manera rápida a simple vista porque ninguna está como resaltada, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza lo que es el formato condicional para resaltar los valores de dichas celdas que cumplan con un criterio que nosotros vamos a establecer. Y dice, y llevarlos a la toma de decisiones con base a los resultados. Dice que el formato condicional son cada una de las reglas que permiten aplicar olores a las celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas. Esas condiciones preestablecidas las va a definir únicamente, permítanme, quiero ver, Genia Sánchez dice que no se va a poder conectar, acá llueve también, pero está, ah, bueno, está en clases. Don Noel, parte tormenta eléctrica, pues, sí está lloviendo en varios lugares. Entonces, esas condiciones preestablecidas, pero que se pueden personalizar, dice, opciones para aplicar reglas, resaltar celdas, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Valores superiores o valores inferiores, vamos a poder utilizar lo que son barras de datos, escalas de color, conjunto de íconos, etc. Vamos a ir a ver a dónde se encuentra el formato condicional, específicamente en la pestaña inicio, acá está el ícono, mire, que dice formato condicional. Vamos a ir a verlos así y luego vamos a ver el video para comenzar con la práctica. El primero, las primeras opciones, cada una de estas opciones que tiene esta flechita, mire, indican que ahí hay otras opciones, verdad, que abre un submenú, por lo tanto, no debemos de detener. José Manuel, esta plantilla la tiene que descargar en la plataforma de inglés corporativo. Acá, mire, en el día, en el tema que nos corresponde, José Manuel, aquí está el video y aquí está el link para que usted pueda descargar la plantilla de cada clase. Solo la de ayer yo se las había compartido porque al menos en mi link no aparecía la hoja que necesitábamos trabajar, que era la que mostraba en el video y algunos participantes pues pudieron descargar otra. Por eso yo se las compartí, pero lo contrario, aquí las vamos a estar descargando. Entonces, ahí las puede descargar para que pueda trabajar ahí en la clase, verdad. Entonces, les decía de que cada una de estas opciones tiene un submenú, verdad, el cual lo vamos a analizar para ver qué opciones nos funcionan según las necesidades que nosotros tengamos. Sí, en la sección 2, porque estamos en la semana 2, José Manuel, ahí lo va a descargar, busque el tema de formato condicional. Entonces, por ejemplo, la primera, verdad, vamos a ver qué es lo que dice la descripción del ícono. Bueno, dice, marque fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e íconos que resaltarán visualmente los valores importantes. Ya lo descargó, vaya, qué bueno. Ya vamos a comenzar a trabajar entonces. La primera opción dice reglas para resaltar celdas. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo puedo utilizar en las reglas para resaltar las celdas? Mire, mayor que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, voy a comenzar. Lo primero que necesitamos hacer es seleccionar todas las celdas donde usted quiere que el formato condicional analice los datos y establezca ese formato. Bueno, entonces, buenas noches, Juan Carlos. Entonces, vengo y voy a seleccionar. Voy a comenzar con el mes uno, por ejemplo. Selecciono todas las celdas, no voy a incluir los totales porque, por ejemplo, si yo decido utilizar la regla para resaltar las celdas mayor, ¿verdad? Entonces, pues lo mayor va a ser el total que se encuentra abajo. Entonces, debemos de tener ese cuidado que el total no lo vamos a incluir. Mire, formato condicional, reglas para resaltar celdas mayores que, menor que, entre, es para establecer dos cantidades, es igual a texto que contiene. Cuando las celdas contienen texto, cuando las celdas contienen fecha, va a utilizar el que dice una fecha o valores duplicados. Vamos a ver, quiero ver, 1,217. Bueno, no sé si ahí habría, no, creo que no hay. Pero entonces, voy a seleccionar todo los tres meses y voy a utilizar este formato condicional que dice valores duplicados. Mire, yo no sé si en esas ventas, digamos, o compras de esos tres meses hay valores duplicados. Y para no estarlos analizando de uno a uno, lo que utilizo es la herramienta de formato condicional y acá está ya valores duplicados, ¿verdad? ¿Qué color quiero que me resalte? Acá nosotros podemos elegir uno de estos formatos que ya están o se viene usted de manera a personalizarlos. Para comenzar, voy a elegir ya esos formatos. Quiero que si hay valores duplicados, me los muestre. Si hay valores duplicados, quiero que me los muestre con un relleno, relleno verde con texto verde oscuro. Le hago clic en aceptar y ¿por qué no me muestra ahí ninguna celda con ese formato que yo apliqué? Porque a lo mejor no hay ningún valor duplicado. Ya lo vamos a comprobar. Vamos a ver, tengo mala conexión, dice Gisela. Bueno, esperemos que pueda estar por ahí conectada porque creo que hay varios por ahí en el grupo que han escrito que tienen problemas con el internet. A lo mejor inclusive si en la zona donde algunos están no está lloviendo, pero si en otras zonas está lloviendo fuerte, pues me imagino que también, ¿verdad? Afecta. Creo que todo, dice Juan Carlos. Todo, pues quizás es que como por ahí alguien escribía en el grupo de WhatsApp que han habido tormentas eléctricas. Ya les digo, quien comentó, don Noel dice, tengo problemas con el internet por la fuerte tormenta eléctrica. Entonces, me imagino que por ahí pueda estar el problema, ¿verdad? Y Gabriela dice que también se escucha como entrecortado. Entonces, bueno, a mí no me ha dado ningún mensaje de que tenga mala la señal de internet, pero a lo mejor también puede hacer que la mía esté un poco mal, ¿verdad? Bueno, esperemos pues que podamos terminar la clase con bien, ¿verdad? Porque sí, quizás venga por ahí esa tormenta ya cada vez más cerca. Entonces, ahora que yo ya coloqué acá el formato condicional para que me marque los valores duplicados, lo que voy a hacer para analizarlos, vamos a ver, dice, creo, creo que somos nosotros porque así escucho yo también, dice, comienza a llover aquí en Alta Vista, por esa zona de Apopa quizás y todas esas zonas está lloviendo. Bueno, sí tenemos problemas ahora entonces. Este, ¿qué es lo que voy a hacer para comprobar si en realidad el formato me ha agarrado y que no me muestra ningún dato duplicado es porque a lo mejor no hay. Entonces, mire lo que voy a hacer. Acá tengo un número 511, lo voy a sustituir por este, voy a colocar acá el 511 y de esa manera yo compruebo si hay el formato que muestre los valores duplicados está funcionando. Y mire, no sé si se percataron que cuando yo puse acá ya el valor de 511 ya él me lo marca con el formato que yo elegí que era verde claro en las celdas y verde oscuro en el texto, ¿verdad? Entonces, sí, todo esto tiene formato condicional que al haber valores duplicados se muestren en ese formato. Voy a cambiar otro, por ejemplo, aquí es un 937, mire. Voy a venirlo a colocar acá, 937, mire. Ahí va marcando ya la celda en las cuales hay valores duplicados. Carlos, muchas gracias. Dice que en Apopa dice está bien la conexión. Gabriela dice estoy cerca de Apopa, no sé si el compañero tiene el mismo problema. Entonces, miren, aquí me va mostrando ya los formatos condicionales que fueron el primero que yo apliqué que era que me mostrara los valores duplicados, ¿verdad? Entonces, ese es un formato. Veamos por qué hay más. Los valores duplicados. Aquí no vamos a poder aplicar el de fechas porque no tenemos fechas. Texto que contiene. Lo único que puede buscar son los vendedores porque solo esa palabra que tenemos. es igual a, mire, vamos a, voy a aplicar el de entre, mire. Aquí hay valores, vamos a ver. Ahora lo voy a utilizar acá en la, en los totales de la sumatoria de los tres meses. Entonces, en la sumatoria de los tres meses, yo quiero analizar de manera rápida dos cantidades. Vamos a ver, iguales, no, iguales a, no. Entre, porque aquí puedo analizar dos valores. Miren, aquí hay cantidades que van desde los cinco hasta los seis mil. Vamos a ver, entonces, yo quiero que me muestre, por ejemplo, a las celdas comprendidas entre cinco mil y seis mil. Quiero saber quiénes son los vendedores que más, ¿verdad? En el total de esos tres meses, pues, han tenido mayores ventas. ¿Con qué formato quiero que me lo muestre? De nuevo, lo podemos elegir acá. Estos formatos son ya predeterminados. O nos venimos a los formatos personalizados. En los formatos personalizados. Vamos a ver, en los formatos personalizados, ¿qué es lo único que podemos elegir? Miren. Vamos a silenciar a Juan Carlos porque creo que se le activó. En los formatos personalizados, puedo venir a elegir el estilo de la fuente, que sea negrita cursiva. Puedo venir a elegir el color, el color como aquí necesito resaltar, ¿verdad? Ese texto para analizar quiénes son los vendedores que más ganancias han obtenido. Entonces, lo quiero de color azul. Más o menos la letra se va a ver así. Pero, también quiero personalizar el relleno de las celdas, ya que si solo la fuente, ¿verdad? Que es el texto, se coloca de otro color, pues no mucho se va a distinguir. Entonces, vamos a ver. A la celda le voy a dar ese tono azul y la letra, pues que sea un poquito más... La celda que sea celeste y la letra que sea azul. Entonces, le hacemos clic en aceptar y aquí de nuevo en aceptar y ahí están. Mira, los valores o los totales que están entre la cantidad de 5,000 a 6,000 únicamente son tres. Y es el vendedor número 7, el vendedor número 9 y el vendedor número 13. En el formato, el estilo o la condición que yo establecí era que las cantidades mayores, ¿verdad? Mayores en ese caso porque son las que van de 5,000 a 6,000. Porque a simple vista podemos ver que ahí hay cantidades de 3,000. Queremos saber cuál ha sido el vendedor que menos ventas ha tenido. De nuevo, seleccionamos todas las celdas, ¿verdad? Sin incluir el total y nos venimos al formato condicional. Menor es, aquí es mayor que o menor que. Vamos a ver esta otra condición que dice reglas para valores superiores o inferiores. Queremos ver los 10 superiores. Queremos ver los 10 valores inferiores. 10 superiores. 10 valores superiores. 10 inferiores. 10 valores inferiores. Por encima del promedio. Por debajo del promedio. Yo quiero ver los 10 inferiores. Pero no significa que porque ahí diga 10, yo únicamente puedo ver 10. Porque, por ejemplo, si tenemos una tabla con 500 datos y usted quiere ver a lo mejor los 50 vendedores, ¿verdad? Con mayores ventas. Entonces, usted va a venir a cambiar acá. Mire, en este número usted puede poner más o menos que 10, ¿verdad? Entonces, como únicamente tengo 15 vendedores, yo únicamente necesito ver los dos vendedores que menos ventas han tenido en esos tres meses. Porque este total es la sumatoria de los tres meses. Entonces, coloco acá, ¿verdad? Aquí con las flechitas, miren. O uno, quiero ver el vendedor específicamente que menos ventas tuvo en ese trimestre. Y, pues en este caso, como ya tengo el formato de verde, el formato azul. Y ahora, pues lo voy a dejar con ese rojo. Mire, relleno de rojo claro. Ahí está bien, aceptar. Mire, el vendedor que menos ventas ha tenido en este trimestre es el vendedor número 5. Ya que la sumatoria de los tres meses es únicamente 3,200. Mire, entonces, todos esos valores los podemos analizar, ¿verdad? De manera rápida, estableciendo el formato condicional con algunos de los criterios, pues que ya él nos permite utilizar acá. Ahora, estos otros tienen, vamos a ver, estos otros son como con figuras. Estos son SCAL, barras de datos a este formato. Dentro de la celda se marcan como esas barras. Esas barras. Y entonces se puede analizar también a través de esos colores cuáles son los valores como más altos. O los valores mucho más bajos. Pues eso se llama barra de datos. Escala de color tiene lo mismo. Y estos íconos también se pueden aplicar. Hay diferentes conjuntos de íconos, como por ejemplo, ¿verdad? La flechita verde, pues se le va a colocar a los valores mucho más altos. Cuatro fechas de color, mire. La flechita amarilla, pues va a estar entre los valores ahí como intermedios. Y la flechita roja, pues se le va a colocar como a los valores más bajos. Vamos a aplicar uno de estos. Por ejemplo, acá en el mes uno, mire. Voy a seleccionar las celdas. Y ahora voy a venir a utilizar este. Este se llama tres flechas de color. Y su descripción es que permite elegir un conjunto de íconos para presentar los valores de las celdas seleccionadas. Entonces, con ese conjunto de íconos nosotros podemos identificar, pues un poco más rápido, ¿verdad? Cuáles son las cantidades mucho más bajas porque son estas flechas, las cantidades que andan ahí en intermedias y las cantidades más altas que son las que tienen estas flechitas verdes. No es así como muy profesional ese tipo de flechitas, ¿verdad? Pero también se pueden utilizar en algunos documentos. Entonces, todo esto va a entrar en la categoría de conjuntos de íconos, mire. Aquí hay, pues están estas flechas sin color, ¿verdad? Están estos otros estilos, ahí pues dependiendo el que queremos utilizar. Al mes dos, le voy a aplicar lo que es este formato condicional con barra de datos, mire. Este es el azul, este es el verde, este es así como rojo. Hay con colores rellenos sólidos, los de arriba son un poquito más degradados. Miren. Vamos a ver. Ahora, si le aplico ese verde, no voy a identificar el formato anterior que había aplicado a los meses, ¿verdad? A los tres meses en el cual va a resaltar las celdas de color verde con los valores duplicados. En cambio, si aplico este rojo, sí. Porque siempre me marca, ¿verdad? Que este 511 y este 937, pues son cantidades duplicadas. Ahí en las otras celdas, ¿verdad? En los otros meses, ese tipo de cantidades. Entonces, con este tipo de barra de datos, miren. Según las cantidades más altas, pues entonces mucho más se llena la celda con ese tipo de barra. Y aquí fácilmente podemos identificar que es de 2.557, 2.466 y 2.403, pues andarían por las cantidades más altas porque son las que casi llegan. Vamos a ver. Y aquí entre más grande usted haga la celda, igual, ¿verdad? Esa, perdón, esa barra se va a ir alargando al ancho que tenga la columna. No es que porque la voy a hacer más grande, la barrita va a quedar pequeña, ¿verdad? No. Y aquí, pues entre más ancha sea, ustedes pueden identificar mucho más fácil los valores más bajos. Por ejemplo, miren. Este con 511, vea. La barra es de las más pequeñas, al igual que este 505. Posteriormente, estas que andan aquí como por la mitad del ancho de la celda, ¿verdad? Pues esas son cantidades que andan en más o menos ahí en un promedio ni de las más altas ni de las más bajas. Este, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios con todo esto que hemos visto ahorita. Si ustedes se fijan, podemos aplicar diferentes formatos condicionales a una misma, a una misma celda. Porque aquí, ¿cuántos formatos he aplicado? Aquí hay dos formatos, igual que en el mes uno hay dos formatos, porque tiene el de duplicados. En el total, también he utilizado dos formatos, ¿verdad? No quiere decir que porque yo ya seleccioné y apliqué un formato, ya no voy a poder aplicar otro. Claro que sí. Porque, por ejemplo, aquí he utilizado el formato para resaltar las tres cantidades más altas. Y luego seleccioné y apliqué el formato con la cantidad mucho más baja. Preguntas, comentarios. Personalmente, todo claro, Lee. Muy bien, muchas gracias, Rocibel. Los demás, ¿cómo están por ahí? Todos tienen la plantilla para ir trabajando. Todo bien, dice Lorena, Arely también, dice todo claro. ¿Cuál fue el otro formato que se usó en el total, dice Gisela? Gisela, apliqué. Lisette, voy a contestarle a Gisela y después, si gusta, nos comenta usted. Gisela, acá apliqué primero el formato de, vamos a ver, acá. Ah, entre. Primero utilicé el entre, ya que este formato de entre me permite establecer dos cantidades. Entonces, como yo me percaté que aquí entre las cantidades más altas están entre 5,000 y 6,000, vine a establecer 5,000 y 6,000. Que esas fueran las cantidades que él me marcara, ¿verdad? Tenemos esa opción de poder elegir entre y con eso vamos a analizar las cantidades, pues, más altas. Esa se encuentra en la primera de reglas para resaltar celdas. Miren, entre. Posteriormente, utilicé la siguiente regla que dice reglas para los valores superiores e inferiores. Ahí viene a elegir el valor inferior. Acá en valor inferior, aquí le aparece 10, pero usted va a venir a elegir 1, 2 o 3, cuantos ustedes quieran identificar de valores inferiores en una determinada tabla. Juan Carlos, sirve para muchas gráficas, sí. ¿Lizette? No sé. No, ya estuvo, ya la misma pregunta que le hizo ella le iba a ser yo. Ah, vaya. En el inferior es que no sé cómo, no me sale a mí, me marca los 10, los 10 que son menos cantidad. Es que, Lizette, aquí tiene que venir usted a elegir 1, acá, mire. Elijo 1 y siempre me sale lo mismo. A ver, hágale con las flechitas hacia abajo. Con las flechitas hágale hacia abajo, quizás por eso no le está marcando 1. Hágale con las flechitas hacia abajo y toda la celda, porque en todas las celdas yo quiero que me analice el valor inferior. Si solo selecciono 3 o 2, solo en esas 2 me va a marcar el inferior. Entonces, debemos seleccionar todas las celdas en las cuales queremos que el formato nos analice el valor inferior. Muy bien, Gisela. No sé si alguien más. Pero siempre me queda igual. Siempre le... ¿Cuál? Eso. Voy a quitar este formato, mire. Si ya tenemos... Hola. Quiero ver, quiero ver. No sé a quién se le ha activado el micrófono. Delia. Lizette. Voy a silenciar ahorita los que estaban por aquí. Miren, si ya tenemos problema con un formato que lo estamos aplicando y no nos agarra, entonces lo ideal es mejor venir a quitarle los formatos que ella tiene y comenzar de nuevo. Miren, lo selecciono cómo va a quitar un formato condicional. Acá, en el mismo ícono, al hacerle clic, vea, dice borrar reglas. Nos pasamos al siguiente menú y dice borrar reglas de la celda seleccionada o quiere borrar las reglas de toda la hoja. Si usted dice, no, pues ya identifique aquí todos los datos que necesitaba. Entonces, ahora quiero borrar todos los formatos. Ya no quiero que esté con esos íconos ni con esas barras, pues entonces usted elige borrar las reglas de toda la hoja. En este caso, yo únicamente necesito borrar las reglas de esas celdas seleccionadas que son los totales. Miren, se fueron. No es que vamos a venir a cambiarle aquí el color o algo, porque no es color el que le hemos aplicado de relleno, ni estilo de celda, ni nada, ¿verdad? Es formato condicional, entonces se lo vamos a quitar. De nuevo, comienzo con el primer formato condicional. Quiero resaltar los valores que se encuentran entre. Miren, allí me muestra ya unas cantidades, pero como no son esas las que yo quiero, sin colocar símbolos, signos de dólar, ni decimales, ni nada, solo escribo 5,000. Y 6,000 porque son los valores que son más altos. ¿Qué formato quiero? Pues no quiero ninguno de estos formatos, sino que yo lo voy a personalizar en este cuadro que me abre de formato de celdas. Entonces, quiero personalizar la fuente, negrita cursiva para que resalte un poco más. Pues la quiero, él le había dado un azul, ¿verdad? La quiero con ese color azul. Puedo personalizar el relleno de la celda, porque si no, pues no se va a ver nada, ¿verdad? Aquí podemos personalizar los efectos de relleno, pero este celeste, quiero ver un celeste más pálido para que se vean las... Ahí está, ese celeste con ese celeste, ahí nos vamos, mira. Sin ni siquiera haberle dado a aceptar, yo ya puedo identificar aquí las tres celdas que tienen los valores mucho más altos que se encuentran entre el 5 y el 6,000. Aunque, ojo, en el 6,000 no hay valor, las cantidades son más altas. Pero yo establecí el 5,000 y el 6,000, porque con eso igual le va a marcar las cantidades mucho más, más altas entre 5 y 6,000. Pero espéreme, hoy no me agarro quizás el 6,000 porque no me ha marcado esta, ¿eh? 5,042, 5,480, no, entonces no son las más altas las que necesito. Quiero ir a borrar ese, borrar eso, y vamos a ver si me están marcando las que yo necesito. O, hagámoslo de diferente manera, con la segunda opción que dice reglas para valores superiores o inferiores. ¿10 superiores? No quiero 10, únicamente quiero 3. Entonces, con estas flechitas lo bajo hasta colocar el número 3, porque ahora sí está marcando los de 6,000. Igual, voy a ir a elegir mi formato personalizado, acá la fuente en negrita, el color de la letra, ajá, el relleno, igual ese, aceptar, miren. Y ahora sí, tengo las tres ventas mucho más altas que son 6,706, 6,523 y 6,201. Quiero saber ahora la venta mínima, ¿verdad? La más baja, formato condicional, reglas para valores superiores o inferiores, 10, inferiores. No necesito 10, únicamente quiero una o dos, pongámosle, va. Los dos vendedores que obtuvieron menos ventas. ¿Qué color? Pues dejémoslo con algo rojo, porque es lo que, vamos a ver, este es rojo. Como ya tenemos este rojo, ese amarillo le voy a dejar, miren. Entonces ahí tengo 3,874 y 3,200 son los totales de ventas mucho más bajos de la sumatoria del mes 1, 2 y 3. Y ahí tengo los otros, las otras cantidades que son las mucho más altas. No sé si ahora lo pudieron hacer. Hoy sí, sí, ya. Hoy sí, va. Excelente. Bueno, estamos bien. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, fíjense que aquí con los vendedores, como él no va a identificar los números del vendedor 1, 2, 3, 4. Entonces, en el caso de texto, él identifica, pues, las letras, ¿verdad? Entonces, voy a abrir una nueva hoja acá. Y vamos a comenzar como, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Voy a poner, por ejemplo, Ana, Arely, vamos a ver, Carla, Pedro, Juan. Ahí con eso podemos hacerme. Imagínese que usted tiene por acá 200 vendedores, empleados, X. Y a usted le dicen, busque los datos del vendedor Pedro Antonio. Entonces, usted, en esa tabla de 200, ¿cómo va a venir a buscarlo rápido? Pues, simplemente va a seleccionar la celda donde están todos los nombres y va a venir a resaltar la que, la opción que dice, o a utilizar la que dice texto que contiene. Aquí le va a marcar él el primer nombre, pero no es el nombre, no es el vendedor, Ana, por el que nos están pidiendo los datos. Nos están pidiendo los datos del vendedor Pedro Antonio, etcétera, ¿verdad? Usted tiene ahí ya el nombre de ese vendedor. Entonces, usted decide aquí si se le marca con un verde oscuro, porque usted lo único que necesita es identificarlo en esos, en ese listado de 200 empleados que usted maneja, ¿verdad? Entonces, rápido, mira. No es que con eso va a venir a eliminarlo, a quitarlo, o simplemente que va a identificarlo de manera rápida, ¿verdad? Entonces, ese es en el caso de los nombres. A ver, lo borro, ¿verdad? O simplemente, pues, lo podemos aplicar utilizando otro nombre. Vamos a ver, es igual a texto que contiene. Miren, no, no, nos han pedido, nos han pedido identificar ahí de manera rápida, ¿verdad? A la vendedora Carla. Texto rojo oscuro, no, es el verde. Entonces, y ya de esa manera, pues, usted ya lo va resaltando, ¿verdad? Dentro de ese listado que usted tiene de 200 o 400, porque esto le permite identificar los datos de manera rápida. Vamos a ver el video de la clase de este día, para ver si aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? A veces, pues, en los videos aparece otro ejemplo y también, pues, lo hacemos. Y si no, pues, seguimos practicando con otros ejercicios siempre de la validación. Perdón, siempre del formato condicional. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado, en su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000 dólares. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es $4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle $4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Nos vamos a Formato Condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso, vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso, $4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También. También podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice Borrar Reglas. Le damos clic en Borrar Reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar Reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo. Pero en todo caso, vamos a dejarle 5 también. Ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. Y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional. Si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien. Ahí teníamos, ¿verdad? El video donde podemos ver que él únicamente pues trabaja con los valores acá de los totales. Y ya nosotros pues hicimos esas reglas de superiores o inferiores. ¿Verdad? Ya que con esas reglas de valores o inferiores superiores o inferiores perdón usted no tiene que especificar una cantidad en específico. ¿Verdad? En cambio entre las otras reglas como entre ahí sí debemos de es igual a si usted busca un dato específico vamos a ver aún con todas estas reglas que yo ya tengo acá miren voy a seleccionarlas y voy a elegir este que dice es igual a aquí sí debe de ser una cantidad exacta para que él se la marque ¿Verdad? La identifique dentro de todos esos valores. Vamos a ver como por ejemplo queremos ver resaltar en estos tres meses de ventas quién fue quién ha sido el vendedor ¿Verdad? Que por ejemplo logró vender por ejemplo vamos a ver dos mil dos mil novecientos cincuenta y seis este es un número que vi ahí dos mil novecientos cincuenta y seis mil pues entre tanto color ahí voy a ir a elegir un formato personalizado ya aquí como con amarillo porque ya hay bastante ¿Verdad? Mira aceptar entonces ese va a ser en el caso de que nosotros busquemos una cantidad en específico pero que nosotros la sabemos y la vamos a establecer porque la misma condición ahí lo dice es igual a ¿Verdad? En el caso de las fechas vamos a ver qué es lo que nos pide este es un poco cerrado en cuanto a las fechas ya que únicamente puede buscar ¿Verdad? En una tabla donde usted contenga fechas puede buscar ayer hoy mañana en los últimos siete días la semana pasada esta semana semana siguiente mes pasado este mes y mes siguiente no es que va a ir a buscar datos fechas desde el mes de enero desde el mes del año pasado ¿Verdad? Vamos a ver este último de los siete días no nos va a dejar poner específicamente de qué día ¿Verdad? Aunque él lo dice los últimos siete días entonces tendrían que por eso este se aplica únicamente pues teniendo datos en donde están establecidos fechas para que él las identifique ¿Qué otros formatos tenemos? Ah bueno nueva regla mire usted puede venir a establecer aquí alguna escala de dos colores tipo valor más bajo utilice una fórmula en el caso que tenga celdas con fórmulas aplicar únicamente a los valores únicos o duplicados aplicar formatos únicamente a los valores esto es como venir a personalizar muchísimo más lo que son los formatos condicionales ¿Verdad? Es decir pues establecer una regla propia de lo que nosotros queremos y siempre pues viniendo a establecer el formato de las celdas y todo lo que hemos estado estableciendo por encima mire por mayor o menor aquí hay diferentes opciones y eso es para personalizar las reglas que que no están y que nosotros las queremos como utilizar ¿Verdad? Entonces tenemos ahí los conjuntos vamos a ver aquí dice también escala de color más reglas siempre nos lleva hacia acá venir a agregar otros colores para esos escalas de colores igual acá más reglas ¿Verdad? Viene y elige su diseño personalizado y pues estas son las como más formales para utilizarlas en documentos en que desea analizar ¿Verdad? Igual aquí si está analizando promedios y también está la opción de más reglas donde viene de nuevo a esta misma parte de este cuadro de diálogo no sé si hay dudas preguntas comentarios a todos les funcionó estamos bien todo claro con este tema antes que que lleguemos al último minuto de la clase ¿Verdad? Porque ahorita todavía pues tenemos un poquito de de tiempo como les dije esto pues ah muy buena pregunta Blanca este como les dije este no es un tema así como muy complicado ¿Verdad? de tanto análisis simplemente de de elegir esos formatos para resaltar les comparto la pregunta de Blanca que dice como hace para poner el fondo blanco este fondo blanco específico este fondo se recuerdan que y si ustedes se fijan aquí no hay más no hay más columnas y no hay más filas miren esto se hace creando un como un diseño de plantilla miren un diseño de plantilla voy a comenzar por ejemplo yo quiero utilizar en esta hoja de cálculo pues tenemos algunos minutos yo quiero utilizar en esta hoja de cálculo ¿verdad? hasta la columna H entonces todas las demás columnas las quiero ocultar para evitar que inclusive me agreguen más datos porque mire aquí como utilizo las demás columnas no están visibles no se pueden utilizar entonces quiero ocultarlas ¿qué tengo que hacer? pues seleccionarlas todas se recuerdan control shift flecha a la derecha una vez que están seleccionadas clic derecho ocultar miren por acá hemos comenzado en cuanto a las filas yo quiero que esté visible hasta la 20 entonces selecciono la 21 control shift flecha hacia abajo para que llegue hasta el millón 48 mil una vez seleccionadas clic derecho ocultar ahora que yo ya tengo de la vamos a verla de este este grupo nada más de celdas ¿verdad? que son de la A a la H y de la fila 1 a la 20 pues entonces yo selecciono y vengo a buscar acá los estilos de celdas miren este es para colocar lo normal miren con este no se ven lo que son las las líneas solo que en este pues tiene blanco ¿verdad? acá está en blanco y acá está en ese diseño verde vamos a ver si al aplicarle ahora aquí blanco ahí está miren elige primero el estilo de celda que le oculta cualquiera de estos le va a ocultar miren si usted elige el normal no ahí se ve tiene que elegir uno de estos de estos datos y modelos no miren estos marcan inclusive más las miren ese marca esto vamos a ver esto le va a marcar todo esto son diferentes estilos estos también vamos a ver ahí se puede ver así como un poquito más blanco pero cualquiera de estos que le oculten pues elijo este neutral y una vez que ya lo tiene como ahí no está el diseño blanco pues usted viene y le aplica el blanco y de esa manera pues ya le quedó ese fondo así ¿verdad? ahí están todas cada una de las celdas lo único que no se ven y así es como se crean esas plantillas y ya usted elige esta es la cuadrícula que voy a utilizar así como en este caso que esta es la cuadrícula que han utilizado ¿verdad? y pues no se tiene aquí como visible las demás filas y las demás columnas entendimos le respondí por ahí muy bien blanca muy buena pregunta en la primera semana de clases les iba a enseñar eso y entre tanto pues a veces se le va se me fue ¿verdad? pero qué bueno qué bueno miren eso es importante de preguntar porque yo dije en las primeras clases donde doy los desplazamientos con las teclas y todo eso navegación ahí dije yo les voy a enseñar a ocultar y a y a mostrar las filas y columnas y de una vez pues yo ya les había yo ya les había mencionado este ícono de los estilos de celdas ¿verdad? les dije que me gustaban más estos estilos que estar aplicando lo que son el relleno porque este es así ¿verdad? los típicos de hace muchísimos años para eso estamos Juan Carlos gracias entonces pero por se me fue se me olvidó pues como a veces los temas ¿verdad? nos hemos alargado y cuando los participantes están por ahí pues preguntando que un procedimiento no les sale pues hay que volvérselo a enseñar porque de nada sirve que yo dé la clase y la gente se quede con las dudas si algo no le salió y como les digo estos cursos van así ¿verdad? comienzan con lo básico y vamos aumentando el nivel pues cada tema tiene su dificultad entonces es importante ir aprendiendo y ir practicando desde lo básico ya esta semana vamos a a continuar el día de mañana con el administrador de nombres les soy sincera este es un tema ya de Excel intermedio pero aquí está en Excel básico entonces aquí ¿sabe por qué le digo que es de Excel intermedio? porque aquí se les enseña ya a trabajar lo que son fórmulas y funciones colocándoles nombres a las celdas y entonces eso debería de estar después de que ya hemos visto las fórmulas y funciones que están para el día jueves jueves fórmulas y funciones mire es una plantilla de trabajo que tiene funciones básicas funciones de texto y función promedio entonces aquí nos vamos a tardar un poquito más vamos a aprovechar el tiempo bueno se nos terminó la clase ya de este día ¿verdad? que bueno que logramos cubrir este tema y nos alargamos por acá un poquito pero siempre es parte ¿verdad? de las de las interrogantes que surgen en la clase de los comentarios de los participantes y cuando el tiempo nos alcanza pues con gusto ¿verdad? les muestro y les resolvemos ahí no hicimos la de la AFP dice José Manuel y ¿a dónde está la de la la del y la de la AFP lo vamos a hacer mañana porque esta es la plantilla de mañana no sé por qué se las mandaron a ustedes para los para el tema del día de ayer de las referencias absolutas mañana nueve en punto comenzamos hacer la práctica de las referencias absolutas con estas tres celdas y posteriormente comenzamos con el tema de ese día porque con esa misma plantilla lo vamos a hacer entonces nueve en punto comenzamos ¿verdad? muchísimas gracias Delmi y a todos ¿verdad? por su tiempo por su participación pues nos vemos el día de mañana y esperemos que los que nos pudieron conectarse por problemas ahí con el internet pues que mañana puedan estar conectados porque pues la verdad este ahora hubieron poco ¿verdad? pues casi se conectan treinta treinta y uno treinta y dos y hoy pues me imagino que por todas esas situaciones no han podido estar que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso cuídense bendiciones para todos hasta mañana no se les olvide mañana los laboratorios no se les olvide avancemos que mañana vamos con el examen de medio curso hasta mañana o no se les olvide Elliott son incluso Gracias.